Este es el medio baño, full size washer and dryer, aquí tenemos el área de la cocina. Gracias. Y el baño es súper amplio. Tiene el toilet, bidet, ducha y al fondo tiene la bañera. Doble vanity. Ok, volvemos a la vista y voy a salir al balcón. Gracias. 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 Gracias.